El día de miércoles, anoche, nos pidieron la colaboración porque salió de servicio el sistema, el emisor, que saca los efluentes, los líquidos del proceso de la mostera, y bueno, vinimos a ver y nos encontramos con lo que nos encontramos. Gracias a Dios, recién ustedes vieron, se logró encontrar el tapón, desde ayer que estamos burriando, con la colaboración de la gente de Aguas Riojanas, invalorable, porque bueno, están con nosotros los muchachos, y bueno, encontramos el tapón, así que bueno, si Dios quiere, podremos poner servicio de nuevo a funcionar en las próximas seis horas. Ah, ya de los desechos tiraron una piedra. Sí, bueno, sé lo que pasa es que si hay algún, hay que decirlo cuando hay algún infeliz, se ve que encuentra chistoso, cree que vio mucha televisión, y si no, vamos a sabotear el sistema. O sea, alguien saboteó un sistema cuando esto no está bien hecho, o sea, vamos a decir lo que es, se permitió, se dio la oportunidad, se dejó una cámara abierta, vino alguien con algún interés, y quiso fomentar esta situación. Ustedes fíjense, estamos trabajando desde ayer, equipo, todo, fueron una suma de factores. Bueno, ahora ya le encontramos, digamos, la pata al gato, que es la piedreta que estaba acá, y se está limpiando todo lo que es el sistema de, el sistema de la tubería de fluentes, y bueno, y acomodando algunas cosas que están mal, digamos, se ha hecho un tabique allá, nivelador, no sé quién fue el genio, pero bueno, ahora, por instrucción de la gente del ingeniero Velarde, del IPALAR, ayer, incluso ayer en la mañana, cuando tomamos nosotros el cuadro de situación, se lo informó a él, él llamó de Buenos Aires, él estaba haciendo gestiones allá, llamó, incluso habló con la gente por manos libres, justo me llamó a una celular para preguntar cómo iba el tema, habló con la gente de acá, con los vecinos, explicándole que el proyecto era cierto, que lo tenía, que estaba trabajando, y que, bueno, que íbamos a tratar de hacer un paliativo. O sea, entendamos entre todos, o sea, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, estamos remendando algo para que termine la cosecha, para que el productor pueda entregar la uva y para que salgamos del atolladero este que nos encontramos, ¿no? En este caso, desde el IPALAR, usted manifiesta que, bueno, se pusieron en contacto. Ahora, en el momento de realizar la obra, ¿el IPALAR no tuvo injerencia para darse cuenta de que se estaba haciendo una obra de desagüe en su vida, si se quiere, y no hacerla hacia el norte? No, la... esta obra, yo la que tengo su razón que la conozco hace como 3, 4 años, la recorrimos, se hizo un par de intervenciones, no sé quién bien quién la hizo ni quién tuvo a cargo la inspección. A mí me avisaron de que tenían este problema, lo vinimos a hacer, nos encontramos con que habían hecho una intervención, por decirlo elegantemente, desafortunada. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar y, bueno, a tratar de remediar acá. Ahora, más que ahora, de buscar las culpas, tenemos que... sabemos cuál es el problema y tenemos que buscar la solución. El problema está que estamos generando efluentes y tenemos que ser responsables a la hora de generación de dichos efluentes. No nos gasta, tiene una historia triste, si se puede decir. Entonces, es entendible la reacción de la gente, yo la entiendo. Y, bueno, tenemos que realmente... hay que ponerse a laburar, ¿viste? Acá no hay otra. Acá nos ponemos a trabajar y remediar esto. No es grave, eso es... yo, como digo, técnicamente no es un problema de una solución imposible. No estamos hablando de algo de una solución técnica imposible. Se trata de pequeños actos de mantenimiento para hacer sustentable el sistema. Bueno, pero es urgente, Castañeda, porque hay vecinos que no aguantan el mal olor y hay productores que necesitan levantar la cosa. Exactamente, estamos... bueno, volvemos a lo mismo al concepto que yo le decía a un colega de ustedes. Esto es como un incendio. Cuando se inicia con un vaso de agua, lo apagás. Si vos lo dejás, sos negligente, no tenés a alguien que tome las medidas y evalúe certeramente cuál es la magnitud del problema en el futuro, pasa esto. Estamos damnificando al vecino por sobre todas las cosas, el circuito productivo. Un productor que espera todo un año, un productor que todos los años estamos con el Jesús en la boca, está por llover, no sabe si le va a caer piedra, pierde el trabajo de todo un año. Y detrás del productor hay una familia, hay un mediero, hay un empleado. Entonces, se está dañando la matriz económica, digamos. Entonces, hay que ponerse los pantalones largos y darle la relevancia y la importancia que se merece.